Buenos días, primero me pide el club que os diga que la página web está en construcción y que para cualquier información que necesitéis tendréis que ir a caceresbasketnews.wordpress.com. Así que, y una vez dicho esto, pues hablamos un poco de los dos días que hemos tenido prácticamente de entrenamiento después del último partido en casa. Bueno, hemos utilizado el entrenamiento de ayer para ver sus situaciones defensivas y sus ofensivas, como siempre. Y bueno, mañana viajaremos para jugar contra un equipo que me parece uno de los equipos más serios de la liga. Con una dinámica muy positiva durante pretemporada y el inicio de la primera vuelta sintiéndose muy en mucho grupo, pues teniendo en cuenta que fueron los que subieron el año pasado de la Liga Les Platas. Me parece un equipo durísimo atrás y muy, muy ordenado alante. Con bastantes diferencias en cuanto a los conceptos de juego que tenemos. Ellos gastan muchísimos tiros de dos, muchos menos que de tres, mucha situación de uno contra uno, mucho físico, mucho atleticismo. Y están jugando realmente bien. O sea, yo creo que Paco está haciendo un excelente trabajo. En pretemporada ya estuvieron por encima de nosotros cuando nos enfrentamos a ellos y han ido evolucionando a más. Y vamos a tener que jugar a un excelente nivel para poder competir. Sobre todo va a ser una cuestión de actitud ante el trabajo duro y de contacto que van a plantear ellos a nivel defensivo, seguro. ¿Tener solo dos días de entrenamiento en el caso de una dinámica positiva que usted ahora es bueno o es malo? Se nota menos. Cuando no estás jugando a buen nivel o cuando tienes no demasiadas buenas sensaciones, los entrenadores queremos mucho tiempo para trabajar. Posiblemente, aún teniendo problemas, pero ganando, tener solo dos días no es tan problemático. Hemos intentado trabajar lo mejor posible, siempre teniendo en cuenta que cuando hay muchos partidos seguidos siempre tienes jugadores tocados. Pero bueno, yo creo que hemos sacado dos buenos entrenamientos y vamos a ver si mañana sale todo bien. ¿Cuándo le tocamos? ¿Cómo lo tiene ahora? Bueno, Warren hoy no ha podido entrenar por el golpe que recibió en el partido y ayer le pasó a Nico Rakosevic, tampoco pudo entrenar. Bueno, ahora son cosas que durante la semana son normales, al principio de semana suele pasar y al final todo el mundo está para competir, pero bueno, que solo teníamos dos entrenamientos y nos ha costado más en situaciones de cinco contra cinco, pero bueno, nos han ayudado los jugadores juniors y los vinculados, sin problema. Al principio de la temporada, cuando no llegaban resultados, decías que hacía falta un poquito de tiempo para que el equipo se estuviese haciendo. ¿Estaría el equipo como tú quieres? Bueno, todavía nos han ido sumando jugadores, pero todavía nos quedan cosas por mejorar, pero sí estamos con mucha más seguridad, eso era lógico, un equipo que llega con gente nueva, con gente que había venido, pero que se encuentra otro tipo de dinámica y bueno, era una cuestión de tiempo, pero para nosotros y para cualquier otro equipo. O sea, no es que nosotros seamos en ese sentido especiales. Y ahora estamos a mejor nivel, hemos conseguido ganar tres partidos seguidos, eso te da mucha seguridad y vamos a intentar plantarnos en Valladolid como hicimos en Oviedo. Muchas veces no es tanto el juego, sino el talante que necesita poner encima de la mesa para poder ganar fuera y yo creo que eso ahora lo estamos haciendo bastante mejor. Y ya te digo, contra un equipo que a mí particularmente me gusta mucho como lo está haciendo, con referencias clarísimas. Me parece que hay jugadores como Sergio de la Fuente, que es una referencia en el baloncesto allí soletano, muchísimos años allí y un trabajador incansable, duro en el rebote, capaz de anotar. Está jugando, Chapman está jugando a un ritmo excelente, una anotación de sus manos, no hace muchos puntos, con otro tipo de base como Alvarado, que es capaz de repartir juegos, un excelente pasador. Y todos los demás, Gant, Hoff Gardner, bueno, todos los astilleros, todos los chicos, UTA y sobre todo Hito Koch, que es un jugador excepcional. Mucho físico, mucho contacto y hay que estar a un altísimo nivel de atleticismo para poder competir contra ellos. ¡Suscríbete al canal!